Hola a todos y bienvenidos a este mi canal Formando Veterinarios. Soy Estefanía Rodríguez, estudiante de medicina veterinaria y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las razas de perros. Vamos a iniciar con el grupo 1 de las razas de perros que son los pastores y bolleros. Esta información está dada en base a la Federación Sinológica Internacional. Para el primer grupo de perros que vamos a hablar solo trataremos 10 razas ya que a este grupo pertenecen más de 20 razas de caninos. Y tenemos el antiguo perro de pastor inglés, Bucktail. Es llamado así ya que literalmente carece de cola. Algunos nacen sin la cola y otros por costumbre les amputan la cola. El comportamiento de estos animales es juguetón, dócil, fiel, inteligente y muy afectuoso. Su característica principal es que es de abundante pelo y de textura muy áspera su pelo. Este es el Birded Collie. Puede llegar a pesar entre 20 a 30 kilogramos. Este se empezó a utilizar como perro pastor de ovejas y de ganado vacuno. Su comportamiento es tranquilo, afectuoso, inteligente, divertido. Es un animal muy fuerte y sólido. Tiene buena osamenta y buena musculatura. Este Birded Collie puede llegar a pesar unos 20 kilogramos. Su capa generalmente es negra y blanca, a veces puede ser tricolor. Gris azul y blanco. También tiene aptitudes de perro de rebaño. Es un perro trabajador, fiel, muy inteligente y con una alta capacidad de aprendizaje. Su cuerpo es largo y atlético y posee extremidades fuertes y musculosas. Tenemos seguidamente el bollero de Australia. Se le conoce por su peculiar manera de guiar a las ovejas, ya que para dominarlas les mordisquea los talones. Su comportamiento, a este animal le encanta el aire libre. Es equilibrado, silencioso, inteligente, valiente, leal y buen protector. Es un perro de temperamento fuerte, entonces el propietario debe ser firme y decidido con él. Este es el bollero de Flandes. Puede llegar a pesar de 27 a 40 kilogramos y su capa puede ser leonada o gris. Se utilizaba para conducir rebaños y como perro de tiro. Es muy energético, inteligente, tierno y reflexivo. Lo caracteriza su barba, el mostacho y unas cejas frondosas levantadas. Este es un pastor malorquín. Puede alcanzar un peso de 40 kilogramos en el macho. Generalmente es de color negro. Es un perro atento a lo que sucede a su alrededor. Es desconfiado con los extraños. Noble, inteligente y valiente. En cuanto a su aspecto, es un perro resistente, musculoso, fuerte y ágil. Este es un coli de pelo corto. Su peso en macho se aproxima de 20 a 29 kilogramos. Y en las hembras de 18 a 24 kilogramos. Su pelaje es sibelina y blanca, tricolor o azul mirlo. Entre sus aptitudes está que es un perro de compañía y guarda. Aquí tenemos el coli de pelo largo. Su peso puede llegar en machos a ser de igual manera de 20 a 29 kilogramos, como en la anterior. Y en hembras de 18 a 24 kilogramos. Entre sus aptitudes son un buen perro de compañía y guarda. Su comportamiento es sensible, hogareño, juguetón y muy afectuoso. Es inteligente y aprende con rapidez. Pastor catalán. Puede pesar unos 18 kilogramos. Su pelaje puede ser pardo, gris o negro. Es un buen perro guía de rebaños y guarda. Para su comportamiento, aún siendo un perro de trabajo, es un excelente perro de compañía, ya que es tranquilo, equilibrado e inteligente. Para su aspecto, es ágil, robusto y sus extremidades son potentes. Este hermoso ejemplar es un comondor. Puede alcanzar un peso de 40 a 60 kilogramos y su pelaje regularmente es blanco. Es un perro de guarda de la casa y rebaños. Este perro es como rastafari. Parece que su cuerpo está cubierto por un manojo de rastas blancas. Su comportamiento es tranquilo, valeroso, a veces testarudo, decidido y tiene gran instinto de protección. Y así es como finalizamos el tema de algunas razas de perros que pertenecen al grupo 1. Les agradezco por ver este video. Activen la campanita, suscríbanse y los veré próximamente.